30ª Fiesta Nacional de Pesca de la Boga 24, 25 y 26 de marzo Más de 3 millones de pesos en premios Elección de Reina Pesca del Mojarrero Pesca en Kayak Y Pesca Embarcado por Trío Cupos limitados hasta 200 lanchas Organiza y fiscaliza Asociación Peña La Tortuga Más información en nuestras redes sociales 30ª Fiesta Nacional de Pesca de la Boga 24, 25 y 26 de marzo 28 de marzo 26 de marzo 1, 20 y 27 f citizens 25 dr Fiesta Nacional de Pesca de la Boga 2, 23 patarrota 28 gDA 22 galet ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!